El hijo mayor de Claudio Paul Canigia, Axel, ha decidido dar su apoyo incondicional a su padre en medio de las acusaciones de abuso sexual agravado que enfrenta por parte de su exesposa, Mariana Nanis. A pesar de mantener un perfil bajo y alejarse de los medios de comunicación, Axel se ha manifestado públicamente a través de sus redes sociales para expresar su respaldo a su padre en estos momentos difíciles. En una historia de Instagram, Axel compartió un mensaje directo y claro, me gustaría comentar respecto a las acusaciones de abuso sexual que le están haciendo a mi padre, Claudio Paul Canigia, que son una gran mentira. Acompañó estas palabras con una foto retro junto a su padre, el icónico exjugador de fútbol. En su mensaje, también quiso dejar en claro que, según su percepción, su padre nunca fue una persona violenta ni un maltratador, enfatizando que todas las acusaciones son completamente falsas. Axel mencionó en su publicación a su padre, Claudio Paul Canigia, quien hasta el momento ha optado por mantenerse en silencio ante las acusaciones y el proceso legal en curso. La situación legal de Claudio Paul Canigia se volvió aún más complicada cuando se confirmó que fue procesado por abuso sexual agravado en la causa iniciada por su exesposa Mariana Nanis. Este proceso judicial tuvo lugar el pasado jueves y fue una noticia que conmocionó a la opinión pública. La denuncia de Nanis se centra en un presunto ataque ocurrido en 2018, mientras ambos se encontraban en el departamento que compartían en el Hotel Faena de Puerto Madero, un lujoso barrio de la ciudad de Buenos Aires. La acusación de abuso sexual agravado es un delito grave que implica un uso de violencia o intimidación, lo que lleva a una calificación legal más seria. La Cámara del Crimen de la Ciudad de Buenos Aires, encargada de revisar el caso, confirmó el procesamiento de Canigia, respaldando la denuncia de Nanis. Los jueces Mariano Escoto y Juan Cixiaron no aceptaron el recurso presentado por la defensa de Canigia en julio de este año, donde se objetaba tanto la materialidad del hecho como su calificación legal. Los abogados de Canigia habían alegado previamente que los delitos contra la integridad sexual deben ser reconstruidos a partir de la prueba indiciaria con la que se cuente. La consecuencia inmediata de este procesamiento es que Claudio Paul Canigia está ahora más cerca de enfrentar un juicio oral. Si es declarado culpable de abuso sexual agravado, podría enfrentar una pena de hasta 15 años de prisión, una sentencia que tendría un impacto significativo en su vida y su legado como exjugador de fútbol. La situación legal y las acusaciones han generado una gran controversia en la sociedad argentina y en el mundo del fútbol, donde Claudio Paul Canigia es una figura reconocida y respetada. Mientras tanto, su hijo Axel ha decidido alzar su voz en defensa de su padre, respaldándolo públicamente y refutando las acusaciones de abuso sexual que pesan sobre él.